Hola, yo soy Carriac, estamos en un nuevo video en el que le damos una nueva colaboración entre Fortnite y Paramount, así que empecemos. Y bueno, pues el día de ayer se dio a conocer lo que sería una filtración o rumor en el cual parece ser que Fortnite colaborará con una nueva empresa. En esta ocasión, Fortnite o Epic Games directamente colaborarán con Paramount para poder traer personajes que pertenecen a esta franquicia dentro de Fortnite. ¿Esto cómo es que se dio a conocer? Bueno, parece ser que se dio a conocer en una especie como de podcast en el día de ayer, en el cual una fuente bastante confiable confirmó lo que sería esta colaboración en el cual ya Fortnite y Paramount habían cerrado este acuerdo para poder sacar lo que sería alguna de las skins que le pertenecen. En esta ocasión, pues el catálogo de Paramount la verdad es que es bastante grande y hay algunos personajes bastante interesantes que pueden llegar más adelante. Sin embargo, se habla de que la primera colaboración entre Fortnite y Paramount sería para sacar lo que serían las skins de las Tortugas Ninja en Fortnite. La verdad es que suena bastante interesante y es que como tal, si escuchábamos, las otras colaboraciones únicamente se hablaban de algún programa o alguna serie en específico y en esta ocasión no. En esta ocasión no se enfocan únicamente en algunos personajes, sino lo que hizo Fortnite fue colaborar directamente con la dueña de lo que serían los personajes y a partir de ahí empezar a seleccionar algunos de lo que serían todos sus catálogos. Como les digo, por el momento se nombra que la primera colaboración que saldrá entre Fortnite y Paramount sería directamente las skins de la Tortuga Ninja. Específicamente no se sabe si una, dos o incluso las cuatro, pero pues como saben, esto de las colaboraciones toma su tiempo. Hay ocasiones en las cuales se ha filtrado o se ha dado a conocer las colaboraciones, como en su momento fue la de Naruto y salió muchísimas temporadas más adelante. Así que como tal, el que se sepa este rumor o esta confirmación o esta teoría de que Fortnite está colaborando con Paramount puede llegar a tomar su tiempo. También puede ser que salga durante esta temporada, la que sigue o muchos meses más adelante. Esto como tal, recuerden que esto pues es difícil saberlo hasta su momento. Sin embargo, es bastante interesante ver que Fortnite sigue buscando lo que serían las colaboraciones. En esta ocasión yo creo que sin duda alguna al enfocarse en las Tortugas Ninja, yo creo que básico deberían de traer lo que sea a los cuatro personajes y de esta forma poderlos conseguir dentro de Fortnite. ¿Qué otros personajes pueden llegar a salir directamente de esta colaboración entre Fortnite y Paramount? Bueno, pues otro de los dos programas que sin duda alguna son bastante buenos. Uno sería Bob Esponja y otro sería Avatar la Leyenda de Aang. La verdad es que desde mi punto de vista son dos series bastante buenas para mí. Pues creo que sería bastante interesante ver algo relacionado de Bob Esponja dentro de Fortnite. Las skins serían algo raras, pero no se puede ver como una especie de mochila, algún lugar relacionado con Bob Esponja. Igualmente con Aang. Creo que con Avatar pues, creo ahí sí se pueden sacar más skins de lo que sería esta serie. Y como tal, no solo le pertenecen ellos, sino que el catálogo la verdad es que es bastante amplio. Como podrían ser los Padrinos Mágicos, como podría ser Jimmy Neutron, como podría ser Danny Phantom. Y así va aumentando lo que sería este catálogo de personajes que le pertenecen directamente a Paramount. Como les digo, los personajes que pueden llegar a sacar a Fortnite son bastantes. Sin embargo, la que se nombra primero son los Tortugas Ninja. Así que esperemos que esta colaboración se dé durante las próximas semanas para empezar a ver lo que serían más personajes, más colaboraciones de lo que sería esta empresa directamente de Paramount. Y obviamente buscar que Fortnite siga ampliando lo que serían sus colaboraciones con algún otro anime, con alguna otra serie. Que esto vaya poco a poco creciendo, ya que como saben, uno de los puntos fuertes por los que actualmente Fortnite sigue, digamos, sobreviviendo o sigue saliendo adelante. Es básicamente por este tipo de colaboraciones. Entonces, pues básicamente, esta es la noticia que nos dan que Fortnite acaba de cerrar directamente el trato con Paramount para sacar lo que sería diferentes skins. Principalmente, o la primera que se dará de estas colaboraciones son las Tortugas Ninja. Así que espérenlo que a partir de que salgan las Tortugas Ninja, podremos esperar más skins directamente de Paramount y de esta colaboración. Y bueno, pues eso fue todo por el video. Si te gustó, te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!